Lo venimos diciendo hace muchísimo tiempo, pero la realidad aumentada está en su mejor momento. Todo lo que tiene que ver con la realidad virtual, porque hay muchísimas compañías que están desarrollando dispositivos, fundamentalmente cascos o lentes de realidad virtual, a través de los cuales se pueden hacer experiencias mucho más inmersivas. Obviamente existen montones y montones de videos que nosotros podemos ver en nuestro celular o directamente utilizando, por ejemplo, una caja de cartón, el famoso cardboard, o los cascos que son un poco más avanzados. Obviamente, dentro del universo de los juegos de acción, son los que están más expectantes para ver cuánto puede llegar a avanzar la realidad virtual y la realidad aumentada, porque encuentran que es, obviamente, potencialmente muy interesante para todo lo que tiene que ver con sus desarrollos y con la industria. Acerca de esto, en Madrid se está desarrollando algo muy interesante que se llama Zero Lattency. Lo que hacen es, seis jugadores entran a un galpón enorme y ahí, con una serie de dispositivos que tienen que ver con realidad aumentada, pueden participar durante media hora, 35 minutos en realidad, de un enfrentamiento contra un ejército de zombies. Una de las cosas más interesantes que tiene esto es todo el equipo que ellos tienen que tener. Tienen una mochila que está conectada con un casco que además tiene los lentes de realidad virtual. Todos los jugadores, este equipo de seis jugadores, tienen un micrófono y auriculares, entonces se van conectando y pueden ir hablando de la estrategia que van a utilizar en el juego. Y, obviamente, es una experiencia de lo más inmersiva por los auriculares, porque no solamente la experiencia tiene que ver con lo visual, sino también con lo sonoro. Como decíamos, todo esto se desarrolla dentro de un galpón y es una idea que viene de una startup australiana. Entonces se importó a España y ahora se está utilizando muchísimo en diferentes ciudades y se espera que siga avanzando y esperemos que alguna vez lo podamos tener también acá en Argentina. Hay montones de películas que en el momento en el cual se estrenan generan un impacto impresionante y muchas veces ese impacto tiene que ver con los efectos especiales, con el desarrollo de los efectos especiales que los ingenieros estuvieron trabajando para esa película específicamente. Ahora, otra cosa es lo que pasa años después cuando volvemos a ver esa película. Y los efectos especiales ya no tienen el mismo impacto, ya no tienen el mismo brillo ni la misma gracia o incluso causan gracia. Desde 1927, dentro de los Oscars se viene premiando a los efectos especiales dentro de las películas. En realidad, recién en 1967 se armó la categoría específica para premiar, galardonar a los efectos especiales dentro de las películas. Sin embargo, ya en 1927 hay una película que se llama Wings y ahí se premió los efectos, en realidad se le llamó los efectos de ingeniería, porque no se le decía efectos especiales en ese momento. Pero ya en 1927 estábamos hablando de lo destacado de ese elemento dentro de las películas. Los amigos de Burger Fiction se tomaron el trabajo de agarrar desde 1927 hasta nuestros días cuáles fueron las películas que más llamaron la atención con respecto a los efectos especiales y lo editaron, lo mezclaron y lo presentaron de esta manera. ¡Gracias! 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 Estuvimos debatiendo con toda la producción Y decidimos que la NASA tiene mística Que siempre tuvo mística Y que mucho de esa mística tiene que ver con Hollywood Tiene que ver con los efectos especiales Lo que estábamos viendo antes en el informe anterior Pero uno tiende también a pensar que Todos los proyectos de la NASA tienen que ver con el espacio exterior Sin embargo hay un proyecto que se está haciendo mucho más cerca de la Tierra Se trata de un cohete que está preparado especialmente Para fabricar nubes artificiales Acá directamente en nuestro planeta Nubes artificiales En un desarrollo que implica montones de recursos Y montones de variables que se tienen que tener en cuenta En este caso no se trata de tratar de generar lluvia Sino de tratar de entender Cómo funciona la interacción con la ionósfera Y con las auroras Y al mismo tiempo Qué es lo que pasa en la atmósfera más cercana de la Tierra Perdón, pero salió bien Muy bien Gracias Para esta misión lo que se eligió es un cohete de tipo sonda Que hace 40 años se venía utilizando para hacer distancias cortas Y todo lo que tuviera que ver con la recolección de datos dentro de la Tierra En verdad en el proyecto se trabaja sobre dos cohetes que van a salir al mismo tiempo Uno va a llegar a 374 metros de altura No, poco más No, no estaba bien No, kilómetros, claro Claro, tres cuadras subía Uno de ellos va a llegar a 374 kilómetros de altura Y el otro alrededor de 150 kilómetros de altura Este último va a ser el que va a generar estas nubes artificiales Y el otro lo que va a hacer es captar todo el movimiento E ir incorporando los datos de lo que sucede Ahora, lo que más nos interesa a nosotros es el proceso A través del cual se generan las nubes Se trata de un compuesto Que lo que hace en el momento en el cual Impacta contra el oxígeno Se convierte en... ¿Qué? Pará Un compuesto que reacciona con el oxígeno Obteniéndose óxido de aluminio, dióxido de carbono y vapor de agua Lo leo ¿Va a quedar muy raro? No, dice que es un proceso que ocurre de manera natural en la atmósfera Entonces ellos a través de este trimetil aluminio, digo eso, que a través del trimetil aluminio logran simular las condiciones Este trimetil aluminio lo que nos permite es simular las condiciones naturales a través de las cuales se crean las nubes Y de esta manera artificialmente generarlas Cuando esto sucede naturalmente pasa en un rango entre los 97 y los 105 kilómetros de altura Que es exactamente la altura a la cual la NASA va a generar este proyecto para producir las nubes artificialmente El avance de la inteligencia artificial fue tan grande en los últimos tiempos Que empezaron a surgir nuevas voces alertando acerca de los peligros para la humanidad Que podía llegar a tener la robótica cuando desarrolle muchísimo más la inteligencia artificial Obviamente el mayor peligro es aquel que plantearon tantos libros y películas de ciencia ficción Es decir, que el hombre en algún momento logre crear una máquina tan inteligente Que la máquina lo termine conquistando y manejando directamente el mundo Ahora, algunos de los últimos proyectos que se vienen desarrollando fundamentalmente en DeepMind Empiezan a plantear nuevos desafíos y nuevos problemas y miedos para los investigadores La idea de este juego es que se enfrenten dos inteligencias artificiales Una roja y la otra azul Y en los dos casos tienen que recolectar puntos verdes que los investigadores los llamaban manzanas Ahora, le dieron la posibilidad de que pudieran dispararle al otro Es decir, poder cooperar o enfrentarse dependiendo la situación Y lo que pasó fue que, obviamente dependiendo la situación Las inteligencias artificiales decidían una u otra opción Cuando la cantidad de puntos verdes, es decir, de las manzanas Era abundante, las inteligencias cooperaban Ahora, cuando empezaban a escasear, empezaban a dispararse entre ellos y a tratar de eliminarse Otra de las pruebas que hicieron tenía que ver con poner una inteligencia que fuera más inteligente que la otra ¿Qué es lo que pasaba ahí? Directamente esa inteligencia enfrentaba, no quería cooperar Entonces los investigadores lo que plantean frente a esto es En el momento en el cual la inteligencia artificial se dé cuenta que es más inteligente que los humanos ¿Va a querer cooperar o nos va a enfrentar? Necesito tus vestidos, tus zapatos y tu motociclo